¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta vecino! ¡Al lado de casa trabaja un asesino! ¡No se crean que se nos van a escapar! ¡Uno a uno vamos a desenmascarar! ¡Asesino, genocida, torturador! ¡Ni olvido ni perdón! ¡No se crean que se nos van a escapar! ¡Uno a uno vamos a desenmascarar! ¡Asesino, genocida, torturador! ¡Ni olvido ni perdón! ¡Alerta vecino, genocida, torturador! ¡Alerta vecino, genocida, torturador! ¡Asesino, 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 genocida, torturador! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.